Música Hace nueve años el fotodocumentalista Federico Ríos Escobar retrata rostros y situaciones de la guerra interna que se libra en Colombia. Sin importar de qué lado del conflicto deba adentrarse, sus imágenes captan el lado más humano. Para mí es importante que nos veamos como seres humanos entre todos. Permanece días, semanas y meses en las entrañas de Colombia. Ha sido testigo de las dificultades de comunidades que trasciegan días enteros a lomo de mula, en barcas o a pie para dar o recibir clase en la escuela primaria o buscar alimentos. Si necesito una medicina tengo que andar ese tiempo en mula. Si necesito comprar algo en una tienda, son sitios imposibles, porque es un tránsito muy largo, es una semana, es tres días desde el pueblo hasta el centro urbano. Un día en el centro urbano comprando las cosas y tres días más regresándote es una semana al mes. El New York Times o la BBC de Londres publican las fotografías de Federico Ríos por su mirada humanista en todos los frentes de la guerra. Ha retratado a los soldados mutilados por las minas antipersonas. Este fotógrafo de la guerra considera que el fin del conflicto se dará cuando el Estado, hoy fragmentado, llegue a las zonas más apartadas donde actualmente muchos colombianos solo conocen la mano de grupos al margen de la ley.